Si queremos informarle a la población de Sanamá, Bajara Paz que de la ruta al cacao se trasladó al señor Ronnie Valdemar Beltetón Santos de 34 años aproximadamente que se movilizaban en una motocicleta roja marca Suzuki 125 con placas M650 CW que también se conducía el señor Julio Cruz quien falleció en el lugar cuando colisionaron con el pick-up marca Hilux verde placas oficiales 758 BBF que era conducido por el señor Oscar Valdés de 47 años quien se conducía de Cobán, Alta Verapaz hacia Salamá, Bajara Paz quien él indicó que trabaja en el Ministerio de Ambiente